Continuidad. ¿Sabes lo que es la continuidad o no? Sí. ¿Qué es la continuidad? Un punto donde cumplen las tres condiciones. Pasa a ver si te sabes la teoría. Tiene que pasar que exista el límite cuando X tiende al punto por la izquierda. Tiene que pasar que exista el límite cuando X tiende al punto por la derecha. Y tiene que pasar que exista la función en el punto. Y además que los tres sean iguales. Si no son iguales, no existen. Entonces, si tienes que hacer la continuidad de una función a trozos, como esta. Esta función es así. Realmente, salta en el dos. Del dos para la izquierda es así. Y del dos para la derecha es así. Entonces, el límite cuando X tiende al punto por la izquierda, que es donde hay que estudiar la continuidad. Porque esta función es continua y esta es continua. No hay problema. Sería sustituir el dos para la izquierda. Sería sustituir el dos para la izquierda. Sería sustituir el dos para la izquierda. La mierda. Hay que hacer F de dos. Sustituir el dos, que como es igual, igual está aquí, sería cero también, no? Pero hay que ponerlo así. Si no lo pones... Adiós, entonces continua, ¿no? Vale. Venga, dime otro. El 115. ¿También? El de ese, hasta el 16. Vale. Pero te han teo de esto, ¿no? Sí. Fácil, ¿no? Te voy a hacer los tres primeros. Bueno, se han suicidado, ¿por qué? El libro que te va de casa ha tirado de la mesa. Tiene uso. Tiene uso de problemas. El fondo. A ver. Pues... Aquí está. Ah, tío, pásame las soluciones del libro de Mataná, tío. ¿Cómo? Que este tiene las soluciones de... Claro, en y-esarrollo. Es una, hay más, pero y-esarrollo es una. Busca, busca. ¿Tiene la contraseña ahí? ¿Para tenerlo cuando...? Hay unos PDF ahí que no ves. Para comprobarlo nada más. No es para copiarte, ¿no? Hombre, claro. Igual que lo de la ficha de química. Ah, sí. No, pero veis, una cosa venga la solución, es que ahí viene eso. Que viene eso, pues, no todo ahí. Bien eso. Bueno, algunos ven a la solución, no más porque es muy poquito, pero... ¿Qué página era aquí, ya? 120, creo. Sí, ¿no? No sé dónde está el posil azul, pues, por ahí. Bueno. ¿Opa? ¿Para? Oye. ¿Cómo es? Y es arroyo. Vamos a ver. Dice, espero que esta funcione como función definida a trozo y usted es de continuidad. ¿A mí igual a c? Esta función... ¿Qué? ¿Igual a c? Es a trozo 5. ¿Qué ejercicio? Es x cuando x es mayor o igual que 0 y menos x cuando x es mayor o igual que 0. ¿Te acuerdas del malo absoluto o no? Sí. Era cuando... Cuando era negativa se le cambiaba el signo. ¿Es continua? Sí. Sí. Tú y el 0 aquí y aquí, no, 0, 0. Es así. ¿Vale? Es igual que la recta y igual a x, pero aquí, como cuando es negativa se le da la vuelta, la da así. ¡Pum! Es continua. Esta es la fácil, ¿vale? Ahora, cuando te dan dentro del malo absoluto una cosa rara como esto, ¿tú qué haces? ¿Cierto? ¿Cómo te llamas? ¿Y ya? Por esta. Ya, ya me lo voy a poner y decir. ¿Cómo se escribe? P-O-L-E-D. Ah, tal cual. Vale, vale. Sí. Que no... Tú lo que tienes que hacer es igualar esto a 0, para ver cuándo es negativo y cuándo es positivo. ¿Vale? Te da x igual a 3 medios. ¿Está igual, no? No me ha dejado celuite. Y ahora te das una rarita. Y miras cuándo es negativo y cuándo es positivo. Me pone error 404. El ungafe. En el 2, por ejemplo, en el 2 vale negativo, ¿no? ¿Sí o no? Espera. Estoy viendo cuándo esto es positivo y cuándo es negativo. Entonces lo igualo a 0, me da 3 medios, una raya y digo, hombre, yo he probado con el 2. Cuando equivale a 2, ¿cuánto vale? Vale 3 menos 4, vale menos 1. Entonces es negativo. Y cuando equivale a 0, por ejemplo, me da 3 y es positivo. ¿Ok? Entonces esta función es así. Yo tengo que escribir dos casos, porque tiene dos casos. Tiene un caso donde es positiva. Donde es positiva, se deja igual. ¿Cuándo es positiva? Cuando aquí es menor que 3 medios. Ahora, ¿qué pasa cuando aquí es mayor o igual que 3 medios? Que es negativa. Cuando es negativa, se le cambia el signo. Porque es el valor absoluto. O te queda esto. Cuando es positiva, se deja igual. Cuando es negativa, se le cambia el signo. Y cuando es negativa, se cambia el signo. Cuando es positiva, se deja igual. Esto siempre es así. Si la quiere poner un poco más bonita. ¿Y esto cómo se... Esto que me metí en... ¿Ya la has encontrado? Sí. Hay 300.000 PDF. No, pues ya acabo de ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Llegan, todo... Hay 14 pulmones. No, 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 no.